Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que da bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Dámela, dámela, dámela Dámela, 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 dámela Dámela, 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 dámela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!